Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a este laboratorio de ideas. Soy Erick Caballero, Secretario de Estudios y Análisis Estratégicos del PAN de la Ciudad de México. Hoy me siento muy contento en esta nuestra segunda clase porque nos acompañará el Secretario Ferdoval, él es Secretario de Estudios y Análisis Estratégicos del CEN. Y es una persona a la cual yo admiro mucho y le agradezco muchísimo por todo el apoyo que ha tenido, no solamente con la Secretaría, sino con todo el PAN de la Ciudad de México. Él es militante de la Ciudad de México y nos ha acompañado absolutamente en todo lo que hemos elaborado, nos ha impulsado, nos ha dado ideas, nos ha permitido crecer a partir de sus consejos y sus enseñanzas. Y la verdad es que estamos muy contentos de contar con su presencia. Justo la clase pasada tuvimos al presidente Andrés Ataide y hablamos sobre el tema de cómo generar una visión, que sería como tal vez la parte más general y tal vez también la más abstracta de lo que tendríamos que hacer para pensar en políticas públicas. El día de hoy, la conferencia del Secretario Ferdoval tiene que ver con cómo pasar de las ideas a la acción, cómo generar este paso, que es muy complicado. Las ideas son muy importantes, debe de ser el principio de todo, pero en este proceso de hacerlo mucho más tangible y que sea de forma inteligente y con técnica, requiere ciertos pasos en los cuales nuestros fundadores pensaron desde hace mucho tiempo. Elaboraron un programa de acción política, mismo que ha tenido varias actualizaciones y que justamente nos permite entender cómo estos principios generales del humanismo político se pueden aterrizar en acciones de política pública, cómo es que lo vamos a hacer. Entonces, permítanme dar una reseña de nuestro invitado de hoy, el secretario Fernando Rodríguez Doval. Es licenciado en Ciencia Política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, maestro en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad Panamericana y maestro en Democracia y Parlamento por la Universidad de Salamanca en España. Milita activamente en el Partido de Acción Nacional desde 1999. Fue coordinador de formación y capacitación de la Secretaría Nacional de Acción Juvenil y ha formado parte del Consejo Regional de este partido en el Distrito Federal y actualmente del Consejo Nacional, en donde presidió la Comisión de Doctrina. Fue diputado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, desempeñándose como vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PAN y diputado federal en donde presidió la Comisión Bicameral de Bibliotecas y Asuntos Editoriales y participó en el diseño de la Reforma Educativa, Político-Electoral y Anticorrupción y Transparencia. En el Comité Ejecutivo Nacional del PAN se ha desempeñado como secretario de Comunicación, vocero, director de la Fundación Rafael Preciado Hernández, secretario general y secretario de Estudios y Análisis Estratégicos, cargo que ocupa en la actualidad. Fue coordinador general de Comunicación y Mensaje de la campaña presidencial de Ricardo Anaya en 2018. Es autor del libro El PAN y su Identidad Política y junto con Alonso Lujambio, del libro 1939, Documentos Fundacionales del PAN y ha publicado artículos y ensayos en diversas revistas entre las que destacan Política y Gobierno, Nexos, Voz y Voto, la Gaceta de Ciencia Política, Bien Común y el periódico Reforma, así como capítulos en diversos libros relacionados con temas electorales, de transparencia y derechos humanos. Ha sido catedrático de teoría política de la Universidad Panamericana, de Historia Sociopolítica de México y Problemas de la Realidad Mexicana Contemporánea en el ITAM y del Sistema Político Mexicano en la Universidad de Anáhuac. Pues sin más, secretario, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenido a este laboratorio de ideas y te dejamos la palabra. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Muchas gracias, Eric, por esta presentación y muchas gracias por la invitación. Eric, nuestro secretario de Estudios y Análisis Estratégico aquí en la Ciudad de México, que está haciendo un excelente trabajo. Agradezco mucho también la invitación del presidente Andrés Ataide, de todo el equipo del PAN de la Ciudad de México. Como mencionaba Eric, yo soy orgullosamente un PANista de la Ciudad de México, toda mi vida he militado aquí. Y también me da mucho gusto saludar a todos los que están conectados y ver a muchísimas caras conocidas y a muchos amigos de mucho tiempo, ver que están aquí participando en este laboratorio de ideas. Yo celebro mucho esta iniciativa porque es una forma muy profesional de capacitarnos en políticas públicas, de capacitarnos en la parte técnica de la política. Me atrevería a decir incluso en la parte científica de la política, que eso es lo que distingue en muchas ocasiones, y eso es justamente lo que quiero comentar el día de hoy con ustedes, a un buen gobierno, de un mal gobierno, y por lo tanto de lo que un partido puede ofrecer sobre otro. Así que, pues precisamente de eso hablaremos el día de hoy, de cómo podemos nosotros convertir las ideas en la realidad. Y a eso nos referimos cuando nosotros hablamos del programa de acción política del Partido Acción Nacional, que es un documento en el cual estamos trabajando. Justamente en estos meses hemos venido trabajando desde hace varios meses para crear una nueva oferta política de nuestro partido. Eso es lo que comentaré con ustedes en los próximos minutos. Me gustaría empezar haciendo una reflexión breve, más bien contextual, acerca de lo que son las políticas públicas. Precisamente como hemos comentado, pues este es un colegio de políticas públicas, y tenemos que saber a qué nos referimos cuando hablamos de este tema. Evidentemente, pues al igual que cualquier otro tema, pues hay muchos libros, hay muchos autores que se pueden referir desde el punto de vista teórico a este tema de las políticas públicas. Yo simplemente aquí retomaría dos elementos que creo que definen muy bien lo que es una política pública. Podemos comenzar diciendo que una política pública es todo lo que las autoridades públicas, las autoridades del Estado, deciden hacer o no hacer. Es decir, es la actuación de un gobierno, pero también es, por ejemplo, la actuación de un legislador. Justamente aquí viene la segunda definición. Es un curso de acción o de inacción gubernamental o legislativo en respuesta a problemas públicos. Es decir, una ley que se aprueba en un parlamento automáticamente se convierte en una política pública. Pero una medida administrativa que pueda tomar un gobierno también es una política pública. Un programa gubernamental que requiere un determinado presupuesto también es una política pública. Como pueden ver ustedes, por lo tanto, es una definición bastante amplia, pero que nos permite entender en el sentido de que es toda acción, todo lo que hace una autoridad o también lo que deja de hacer. Y vamos a poner muchos ejemplos, porque además la realidad actual del país nos permite encontrar muchos ejemplos precisamente de políticas públicas correctas y también, sobre todo, desgraciadamente, de políticas públicas equivocadas. Bueno, cuando nosotros hablamos de una política pública, decimos que siempre tiene que haber un análisis múltiple. Cuando nosotros estamos diseñando una política pública, cuando estamos imaginando una solución a un problema público, que requiere, por lo tanto, la acción de la autoridad, tenemos que hacer un análisis multifactorial. Primero, tenemos que tener muy claro cuál es el problema que se quiere resolver. Piensen ustedes en cualquier problema público. Por ejemplo, resulta que en la colonia donde ustedes viven, pues ha aumentado en los últimos meses la delincuencia. Ahí hay un problema público. Eso requiere una respuesta de la autoridad. Es decir, requiere una política pública. Ese es un ejemplo de un problema. O pensemos, por ejemplo, en el tráfico vehicular. Resulta que a determinadas horas, en determinadas avenidas, hay mucho tráfico. Y eso impide que las personas puedan transitar libremente y llegar temprano a sus trabajos, a sus casas. Ahí hay también un problema público que exige una respuesta pública. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es cuál es el problema que se quiere resolver. Segundo, los recursos con los que se cuenta. Generalmente, para resolver un problema público se requiere una inversión, una inyección de recursos públicos que son aprobados en la mayor parte de los países por los parlamentos. Los parlamentos aprueban los presupuestos de los gobiernos y ahí es donde nosotros podemos saber con qué recursos se puede disponer para poder atender o pretender dar una solución a un problema público. Tercero, el marco legal e institucional. Tenemos que tener mucha claridad en cuáles son las atribuciones, por ejemplo, que tiene una alcaldía en la Ciudad de México, cuáles son las atribuciones que tiene el gobierno de la Ciudad de México, cuáles son las atribuciones que tiene el gobierno federal, cuáles son las atribuciones de un legislador. También un legislador puede hacer política pública, vamos a mencionar algunos ejemplos, pero también el marco legal le tiene que dar el margen suficiente para eso. Por supuesto, otro elemento a tomar en cuenta cuando nosotros hablamos de un análisis de política pública es el entorno político, la situación, el contexto político en el cual nos desarrollamos. No es lo mismo, por ejemplo, que un gobierno pueda tomar decisiones cuando tiene mayoría parlamentaria que cuando no la tiene. Cuando no la tiene, eso obliga a que el gobierno tenga que hacer un conjunto de negociaciones con la oposición, tenga que construir mayorías, y eso va a generar un proceso de política pública completamente diferente a si el gobierno dispone de mayoría legislativa. Simplemente un ejemplo de lo que nos referimos cuando hablamos de entorno político. Otro elemento fundamental de toda política pública son las consecuencias políticas, económicas y sociales que esa política pública va a traer. Y esto está muy relacionado con el último elemento que aquí se menciona, que son las conductas que se incentivarán. Muchas veces para pretender solucionar un problema público, se construye una política pública sin tener en cuenta cuáles son los incentivos que en el mediano y en el largo plazo esa política pública va a traer consigo. Y déjenme ponerles aquí un ejemplo de mucha actualidad. En las últimas semanas hemos visto cómo Morena, en el Congreso de la Ciudad de México, pretende aprobar una ley para que un inquilino no pague renta en caso de una situación de necesidad económica como puede ser, por ejemplo, la actual contingencia por el COVID-19. De hecho, hemos visto con orgullo cómo los diputados del PAN en el Congreso de la Ciudad de México están dando una batalla para impedir que esa ley pase y se sancione, de esa manera o se castigue, de esa manera o se atente, de esa manera contra la propiedad privada. Déjenme detenerme en este ejemplo. A ver, aparentemente, lo que está proponiendo Morena, aparentemente, pues es algo humanitario, es algo benéfico, es algo que busca favorecer a los más pobres, a los que a lo mejor se quedan en una situación de desventaja, en una situación de precariedad y no pueden pagar la renta. Entonces, por lo tanto, pues la autoridad no les obliga a que paguen la renta y por lo tanto, pues el inquilino no los puede, el casero, el dueño de la propiedad, no los puede sacar, no los puede desahuciar, no los puede desalojar. Entonces, aparentemente, podríamos nosotros pensar que es una política pública que en efecto está buscando favorecer a los más pobres. Sin embargo, tratemos de ampliar nuestro análisis y de pensar en cuáles van a ser las consecuencias y las conductas que esa política pública va a incentivar. Imagínense ustedes que si se aprobara esa ley, ¿qué es lo que pasaría con el mercado de vivienda en la Ciudad de México? Bueno, pues que muchos de los que construyen casas, de los que construyen edificios, de los que construyen todo tipo de vivienda, pues ya no les va a interesar someterla a renta o ponerla en el mercado de las rentas, de los alquileres. ¿Por qué? Porque saben que con esa ley en cualquier momento el inquilino puede decidir no pagarles, ¿no? Entonces, por lo tanto, lo único que van a hacer cuando construyan esas viviendas nuevas es venderlas. Ya no va a haber un mercado de alquileres o va a disminuir mucho el mercado de alquileres. ¿Y a quién afectaría esa situación? A los más pobres. Precisamente, a los más pobres, a los que no tienen el dinero o no tienen el acceso a crédito para poder comprar una casa. A los que hoy en día pueden pagar una pequeña renta y de esa manera tener una vivienda. Si ya no existe un mercado de alquileres porque los dueños de las casas ya no tienen incentivos para alquilarlas porque saben que están completamente desprotegidos frente a la autoridad por estas leyes, pues entonces ya no las van a poner en renta. Entonces los más afectados en este caso van a ser los más pobres. Entonces como podemos ver una política pública que aparentemente busca proteger a los más pobres en el mediano y en el largo plazo lo que va a generar es que nos va a afectar más y nos va a dejar sin opciones reales de tener acceso a una vivienda. Entonces ahí nos damos cuenta cómo muchas veces las buenas intenciones no bastan. Fíjense, eso es muy común en la izquierda. Los partidos de izquierda en general vamos a concederles que puedan tener buenas intenciones. Que en efecto muchos de ellos quieran genuinamente favorecer a los más pobres. Sin embargo, con ese conjunto de medidas como el ejemplo que acabamos de mencionar, lo único que acaban haciendo en el mediano y en el largo plazo es afectar los más. Otro ejemplo de política pública en este sentido es el mercado laboral. Cuando nosotros tenemos un mercado laboral demasiado rígido, aparentemente que pretende defender mucho al trabajador, por ejemplo, haciendo casi imposible el despido, en realidad lo único que va a generar es desempleo porque los empleadores, los patrones ya no van a querer tener empleados porque después ya no los van a poder despedir aunque el trabajador no vaya o llegue tarde o vaya borracho, no lo van a poder despedir porque la ley lo protege. Entonces, esa rigidez de la ley que aparentemente está hecha para proteger al trabajador en el mediano y en el largo plazo lo va a afectar porque el patrón ya no va a querer contratarlo o lo va a contratar a través de un mercado negro, es decir, a través de la informalidad sin contrato, más bien lo va a incorporar pero sin contrato. Entonces, insisto, son ejemplos de políticas públicas aparentemente bien intencionadas pero que traen consigo un conjunto de incentivos justamente al revés de lo que pretenden buscar. Entonces, por lo tanto, cuando hacemos un análisis de política pública tenemos que tener todo esto en cuenta y por eso decimos que las políticas públicas deben de ser diseñadas con criterios científicos. Cuando hablamos de la ciencia en la política pública nos referimos precisamente a eso, hacer ese análisis de la evidencia disponible que nos permita tratar de adivinar, no de adivinar como si fuéramos magos, sino tratar de imaginar a partir de los incentivos que se generan cuáles van a ser los resultados de esas políticas públicas, cómo van a funcionar una vez que se implementen. Les pongo otro ejemplo. La Ciudad de México desde hace muchos años ha tenido un problema de movilidad. ¿Cuál fue la respuesta que le dieron los gobiernos del PRD en la Ciudad de México desde el año 2000 y al menos hasta el año 2012? Construir más y más vialidades. Acuérdense, cuando López Obrador fue jefe de gobierno, construyó los segundos pisos que luego continuó Marcelo Ebrard y Marcelo Ebrard además construyó la Supervía, Poniente y construyeron el distribuidor vial y construyeron el circuito bicentenario. Bueno, justamente esa política pública de construir más vialidades, lo único que hizo es que la gente comprara más vehículos. Es nuevamente un ejemplo de políticas públicas que no son diseñadas con criterios científicos, sino en muchos casos con criterios políticos electorales, que esa es otra. Ese es otro de los problemas de la política pública cuando se construye simplemente para tratar de ganar una votación, una elección inmediata, pero no se ven las consecuencias que traerá en el mediano y en el largo plazo. Por lo tanto, nosotros decimos que las democracias deben de hacer uso de la ciencia en la toma de decisiones. La ciencia y la técnica son indispensables en la gestión pública. Desde la fundación del PAN, Manuel Gómez Morín hablaba de la técnica. La técnica, no refiriéndonos a la tecnocracia, son cosas distintas. Uno, alguien que esté completamente en la realidad política, alguien que no tenga sociedad política, que quiera gobernar a través de un archivo de Excel, no, no nos referimos a eso, nos referimos a que cualquier acción pública, acción de gobierno o acción legislativa que va a tener una consecuencia en la vida de las personas tiene que ser elaborada con estos criterios. Seguramente muchos de ustedes ya están pensando lo mismo que yo y justamente a eso voy ahora. Y lo que seguramente muchos están pensando es que este gobierno federal, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues es un gobierno que evidentemente no toma en cuenta a la ciencia a la hora de definir sus políticas públicas. Porque justamente este gobierno federal de López Obrador incurre en varios de los errores que hay que evitar cuando queremos diseñar política pública con criterios científicos. ¿Cuáles son algunos de estos errores? Bueno, a ver, el primero es el voluntarismo, ¿no? El voluntarismo, o como le dicen algunos, el wishful thinking, ¿no? El pensar que porque queremos algo automáticamente se puede lograr. Fíjense, yo escuchaba hoy en la mañana el presidente López Obrador estuvo en Guanajuato y decía que con la, con el nuevo mantenimiento que le van a dar a la refinería de Salamanca, esa refinería va a poder producir el próximo año 170 mil barriles diarios. A ver, eso es voluntarismo, eso es wishful thinking. No hay ninguna evidencia empírica, no hay ninguna evidencia científica que nos permita pensar que eso así va a ser. Y sin embargo, el presidente está convencido de que querer es poder, de que porque él lo dice, así se puede hacer. que esto es muy propio por cierto de los gobiernos populistas, que desconfían de la técnica, desconfían de la ciencia y piensan que su sola voluntad es suficiente para tener un éxito en su política pública. A ver, otro ejemplo, toda la política de infraestructura de este gobierno, piensen ustedes en la refinería de Dos Bocas, piensen ustedes en el Tren Maya, piensen ustedes en el aeropuerto de Santa Lucía. Las tres son ejemplos de políticas públicas voluntaristas, no científicas. ¿Por qué? Porque de repente al presidente un día se le ocurrió pensar que si se construía una refinería en Dos Bocas en Tabasco, inmediatamente por ese simple hecho se iba a detonar todo el desarrollo de la religión. Y México se iba a volver a constituir en un gran país productor de petróleo y el petróleo, al igual que en otras épocas de nuestra historia, nos iba a sacar adelante como nación. Esa es una visión voluntarista, no es una visión técnica, no hay un solo estudio de racionalidad científica que avale la construcción de esa refinería. Es decir, no hay un estudio que haya hecho un análisis costo-beneficio, que haya hecho un análisis a profundidad del mercado petróleo a nivel mundial, a nivel regional, a nivel país, que haya hecho una comparación con las otras fuentes de energía que se están utilizando en el mundo entero. No existe nada de eso, eso es ciencia. No, simplemente es un tema de voluntarismo. Yo voy a construir aquí una refinería de Dos Bocas y con eso se va a detonar todo el desarrollo nacional. Otro ejemplo de voluntarismo es el propio aeropuerto de Santa Lucía. El presidente decía, pensaba, y a lo mejor con razón, no digo que no, que el aeropuerto de Texcoco era un aeropuerto donde había mucha corrupción, seguramente era cierto y había que limpiar esa corrupción. Pero de ahí a él decidir voluntaristamente que hay que construir un aeropuerto en Santa Lucía o que la pista militar que había ahí había que ampliarla y que ese fuera el nuevo aeropuerto, ese es un ejercicio de voluntarismo, es decir, un ejercicio de wishful thinking, pero no un ejercicio de análisis racional y científico. Y así podríamos analizar prácticamente todos los programas sociales, todos los programas económicos de este gobierno y veríamos que todos adolecen de lo mismo, no tienen ciencia, no tienen evidencia empírica, no tienen un uso técnico de los datos y de las cifras, todo es puro voluntarismo. Otro de los errores en los que se suele incurrir cuando se hace política pública es tener una visión maniquea de la historia y eso también es muy propio de este gobierno. Hace algunas semanas el presidente López Obrador decía que no importa que los que trabajan en la Secretaría de Economía no tuvieran computadoras porque los grandes héroes nacionales de México habían llevado a cabo su lucha sin tener computadoras. Bueno, o sea, vemos cómo esta utilización maniquea de la historia puede llegar a esos absurdos, ¿no? Esta visión romántica de la historia, esta visión idílica de la historia, de los héroes, de los villanos, eso también va en contra de la política pública y eso está muy relacionado con lo primero que decíamos. Por ejemplo, López Obrador está enamorado de esta visión histórica que nos enseñaron en la escuela, en los libros de texto de la SEP, de que el petróleo fue la gran palanca del desarrollo nacional. Es un mito que se construyó en nuestro país. Bueno, él hace política pública a partir de mitos, no de datos y por eso vemos que quiere construir una nueva refinería cuando en el mundo entero se están desmantelando las refinerías que existían. Incluso vemos que hay países que ya han determinado que la mayor parte de sus vehículos van a ser eléctricos en un plazo de tres, cuatro años. Bueno, aquí seguimos invirtiéndolo en el petróleo o en el carbón. Ayer, por ejemplo, la Comisión Federal de Electricidad anunció una inversión milmillonaria para las minas de carbón en el estado de Coahuila, cuando el carbón fue la principal fuente de energía en el siglo XIX. Pero nuevamente vemos esta mentalidad de un romanticismo histórico que va peleado con una visión verdaderamente científica de la política pública. Igual que pasa con la ideologización extrema. Este es un dato bien interesante, fíjense. Yo creo, y esto voy a insistir a esta plática, es muy importante que se haga política pública a partir de una idea, a partir de una doctrina. Eso es fundamental, porque eso es lo que nos diferencia a los distintos partidos. Por eso hay visiones ideológicas diferentes, por eso hay quienes creen más en el Estado y quienes creen más en el mercado y quienes creen más en la sociedad y quienes creen que se pueden hacer las cosas de una forma o de otra. Eso es normal. Las políticas públicas no son 100% técnicas, también reflejan una visión del mundo y eso es natural y es hasta deseable. Lo malo es cuando esa ideologización se lleva al extremo y nos nubla la vista y nos impide ver la realidad y eso es nuevamente lo que le pasa también a este gobierno. Este gobierno cuando, por ejemplo, en esta idea del neoliberalismo mete todo y entonces todo lo que el gobierno considere que es neoliberal desde una visión ideologizada pues es negativo y hay que rechazarlo. A pesar de que pudieran haberse hecho cosas muy buenas en cierto periodo de tiempo que el presidente califica como neoliberal, bueno, en su visión de ideologización extrema, esa visión le impide ver lo bueno que pudiera existir. Entonces vemos cómo también el llevar la ideología a un extremo cerrado, infranqueable, nos impide ver la realidad. Bueno, por supuesto, otro error de la política pública también muy relacionado con los primeros pues es la desconfianza hacia los indicadores. Si ustedes revisan el Plan Nacional de Desarrollo de este gobierno, siempre en cualquier gobierno el Plan Nacional de Desarrollo es el catálogo de las políticas públicas que ese gobierno implementará durante su sexenio. Si ustedes revisan el Plan Nacional de Desarrollo de este gobierno verán que prácticamente no hay un solo indicador. No son necesarios porque el Plan Nacional de Desarrollo se convirtió simplemente en un manifiesto ideológico pero no en un documento técnico que es lo que debería de ser y eso se refleja muy bien en esta frase yo tengo otros datos. Y bueno, y en suma, la ignorancia. Cuando se hace política pública desde la ignorancia se cometen terribles errores y eso lo vemos claramente ahora con el tema del COVID-19. Toda esta pandemia desgraciadamente las políticas públicas que desde el gobierno federal se han implementado se han hecho como producto de una enorme ignorancia. Por ahí andan en redes sociales los videos donde en el mes de febrero, marzo veíamos a López Obrador o veíamos a este señor López Gatel decir que el coronavirus era algo que no era grave, que no era letal, que era mucho más grave la influenza. Entonces, bueno, eso es ignorancia. Desconocían el tema o cuando decían y siguen diciendo que los cubrebocas no protegen. A pesar de que hay estudios, a pesar de que hay numerosos artículos científicos que acreditan que sí brindan una protección importante, se sigue gobernando desde la ignorancia, desde voltear a otro lado ante esas evidencias. Entonces, claro, cuando se actúa con ignorancia, pues la política pública acaba teniendo resultados desastrosos, como desgraciadamente lo vemos en el manejo, la gestión que este gobierno ha hecho de esta pandemia, donde prácticamente todos estos elementos se han conjuntado y por eso vemos un manejo tan nefasto de la pandemia de COVID-19 que desgraciadamente va a poner a México junto con Estados Unidos y Brasil como los tres países que peor lo han manejado en el mundo y que desgraciadamente, ojalá me equivocara, pero creo que no será así, desgraciadamente, pues más enfermos y más fallecidos se van a ocasionar. Entonces, bueno, aquí nos damos cuenta, insisto, cómo la política pública debe de tener un componente científico. Ahora bien, cuando nosotros, insisto, hablamos de política pública, también tenemos que tener en cuenta la visión que alguien tiene sobre la realidad, su cosmovisión, su doctrina, su pensamiento, su filosofía, también juega un papel muy importante. Si nosotros consideramos, como por ejemplo lo considera López Obrador, que el Estado es el motor del desarrollo, eso va a tener una consecuencia en política pública muy diferente que la que tiene el PAN, la visión que tiene el PAN, que considera que no es el Estado, sino la persona y la sociedad los que son el motor del desarrollo. Entonces, a partir de ahí es que los partidos proponemos cosas diferentes y por eso no da igual qué partido gane. No es lo mismo que gane el PAN a que gane Morena o a que gane el PRI o a que gane un independiente, como en Estados Unidos no es lo mismo el que haya ganado Trump a que se hubiera ganado Hillary o si gana Biden ahora en noviembre o en prácticamente cualquier país del mundo. Los partidos políticos tenemos diferentes aproximaciones a la realidad a partir de nuestros principios de doctrina y, claro, hay algunos partidos que esto lo llevan al extremo con estas ideologías tan cerradas y tan extremas como es el caso de Morena y de López Obrador. Bueno, en el caso del PAN, nuestro programa de acción política precisamente es el documento que contiene todo el catálogo de políticas públicas en las cuales el PAN cree. A ver, ustedes saben que existe un documento que son los principios de doctrina. Estos principios de doctrina, si ustedes los leen, pues verán, ya lo sé, seguro que hablaré, verán que es un documento muy filosófico, es un documento muy abstracto en algunas partes y es normal, así tiene que ser. Los principios de doctrina por definición son atemporales, son universales, tienen esta cosmovisión mucho más teórica. Sin embargo, esos principios de doctrina tienen que desdoblarse hacia la realidad. Entonces, el programa de acción política del PAN es ese documento que desdobla los principios de doctrina y establece cuál es la visión que tiene el PAN para México. Y de esa visión que tiene el PAN para México, entonces, ahí sí, se desdobla todavía a un siguiente nivel que son nuestras plataformas, ¿no? Como la que tendremos que hacer para el próximo año, tanto municipales, estatales, federales, nuestras agendas legislativas, nuestros grupos parlamentarios, tanto a nivel local como general, tienen una agenda legislativa, nuestros planes de gobierno, cuando llegamos a un gobierno, pues tenemos que gobernar a partir de un plan, ¿no? Pero ese plan tiene que estar inspirado en algo. Bueno, pues ese documento que es el intermedio entre los principios de doctrina y estos documentos que ya son muy concretos, plataformas, agendas y planes de gobierno, ese documento es precisamente el programa de acción política. Es este catálogo, decimos, de políticas públicas que consideramos las más convenientes para el país, que enuncia los desafíos que se le presentan a nuestro país en el mediano y en el largo plazo y sobre todo la propuesta que tiene el PAN para enfrentarlos. Es un documento breve, ¿no? No es un documento largo, no es un documento hecho para que nadie lo lea, al contrario, es un documento que tiene que ser útil para todos los planistas, porque es un documento que nos va a dar respuestas para cuando nosotros lleguemos a un cargo de público, bien sea un cargo de elección o bien sea un cargo legislativo o bien sea un cargo de gobierno, pues ese documento es el que nos tiene que marcar la guía de qué hacer, ¿no? Y a lo largo de nuestra historia, acuérdense, el año pasado cumplimos 80 años de historia, el PAN ha tenido cuatro programas de acción política. El primer programa fue del año 1940, cuando recién se había fundado el partido. El segundo programa fue del año 66, cuando pues habían ocurrido ya un conjunto de cambios en el mundo, estábamos en plena guerra fría, el PAN acababa también de proyectar sus principios de doctrina por primera ocasión. El tercer documento fue en el año 79, cuando hubo una nueva ley electoral que permitió el acceso de más partidos de oposición al Congreso y el más reciente es el año 2004, que es el programa que está vigente. Ustedes recordarán, en el año 2000 acabamos de celebrar 20 años del triunfo de Vicente Fox y el triunfo del PAN y la llegada del PAN a la presidencia y la alternancia en el poder ejecutivo. Bueno, ese programa acción política del año 2004 está precisamente influido por esa visión, esa visión del PAN en el gobierno federal, las reformas que entonces estaban pendientes, los retos que tenía el país en aquella época. Sin embargo, evidentemente, cuando nosotros leemos este documento del año 2004, pues vamos a ver que ya es un documento que tiene que actualizarse, porque la situación de México, pero incluso la situación del mundo, es muy, muy diferente actualmente a lo que se ve en el año 2004. en el año 2004, pues no existían estos movimientos populistas que existen hoy en día en el mundo. Bueno, desde luego no existía esta pandemia del COVID que ha transformado y va a seguir transformando las relaciones humanas durante un buen rato y también las relaciones económicas y de todo tipo. No existían problemas como el cambio climático, no existían en estas nuevas tecnologías de la información, las redes sociales, todo lo que hoy vemos. Entonces, por eso es necesario que el PAN actualice este programa de acción política que es un documento oficial, hay que decirlo. En todos los partidos políticos registramos tres documentos ante la autoridad electoral. El primero son nuestros principios de doctrina, el segundo son nuestros estatutos y el tercero es nuestro programa de acción política para que nos demos cuenta el rango, la importancia que tiene este documento dentro de los documentos oficiales que todo partido tiene que presentar ante la autoridad electoral. Pero además también es importante actualizarlo este documento porque el PAN debe tener una propuesta clara, tiene que tener una propuesta que genere ilusión a la gente, que vuelva a lograr la confianza en los ciudadanos, una propuesta que sea la alternativa a lo que está promoviendo López Obrador, a lo que está promoviendo Morena en el gobierno federal. Entonces, bueno, precisamente con este objetivo es que desde el mes de enero se conformó, bueno, desde diciembre de hecho se conformó una comisión del Consejo Nacional, me encargó el presidente Marco Cortés a mí encabezarla, para actualizar este programa de acción política. Y ya nos hemos dado a la tarea de trabajar, hemos estado trabajando durante todos estos meses, primero obviamente de manera presencial, cuando ya no se pudo por la pandemia, pues hemos seguido reuniéndonos de manera virtual y hemos estado generando un documento que ya está muy avanzado, todavía no está concluido, también lo quiero comentar, pero un documento en el que ya hemos ido detectando algunas líneas de actuación que como partido queremos proponer. Este documento está dividido en 10 grandes apartados que son los que ustedes ven ahí, el primero relacionado con todo lo relacionado a la democracia, libertades, derechos políticos de la ciudadanía, el segundo, la lucha contra la corrupción, tercero, paz, seguridad y justicia en un estado de derecho, el cuarto, todo el tema económico, economía al servicio de las personas, libre, competitiva, inclusiva y generadora de riqueza, el quinto, relacionado con el desarrollo humano, social y regional, el sexto, todo el tema de la educación, la cultura, la ciencia y la tecnología, séptimo, un tema que ahora ha cobrado enorme relevancia, el tema de salud y protección social, octavo, medio ambiente y transición energética, noveno, las nuevas tecnologías de la información y la sociedad digital y finalmente, el décimo, la política exterior. Estos son los 10 grandes temas y obviamente cada uno de estos temas pues tiene a su vez muchísimos otros subtemas para irlos desdoblando, haciendo también la aclaración de que este documento no contiene propuestas específicas, es decir, no tiene un conjunto de propuestas demasiado concretas porque eso ya es materia de una plataforma electoral, pero sí tiene lineamientos de acción, líneas de acción, hacia dónde creemos que debe ir el país. Por ejemplo, déjenme mencionar, el tema de educación y ahora pondré algunos otros elementos. En el tema de educación nosotros estamos convencidos de que algunas líneas de hacia dónde tiene que ir la educación en México es, por un lado, fortalecer a los padres de familia en la educación, por otro lado, fortalecer la educación de calidad y eso implica evaluación a los maestros, ¿no? Evidentemente, también implica trabajar de la mano con los maestros, no evaluaciones que se entiendan únicamente como evaluaciones punitivas, pero sí trabajar con los maestros porque los maestros son los que difunden el nuevo conocimiento. Entonces, es un simple ejemplo en este tema de por dónde creemos que debe de ir la visión del PAN, ¿no? De hecho, aquí vienen algunos ejemplos adicionales. Decimos que en este programa el Partido Acción Nacional reafirma su histórico compromiso con la democracia, el equilibrio entre los poderes y los derechos políticos de los ciudadanos. Todo eso hoy está amenazado. Fíjense que esta lucha que el PAN ha dado desde 1939 por la democracia, una lucha en la que el PAN fue fundamental, no se entendería la transición a la democracia sin la aportación del PAN, la vamos a tener que volver a dar porque desgraciadamente estamos viendo cómo este gobierno está destruyendo todo lo que se había conquistado en tantos años de lucha, está destruyendo este equilibrio entre los poderes, está destruyendo los órganos constitucionales autónomos, van ahora por el INE que justamente en estos días se definirán cuatro nuevos consejeros y precisamente por eso es que nosotros consideramos de la mayor importancia volver a poner el acento en el fortalecimiento de la democracia y en el equilibrio entre los poderes como ya lo hicimos varios años atrás. En este programa también apostamos decididamente por una economía libre frente a un gobierno que cree únicamente en esta visión estatista, un gobierno que desconfía de la iniciativa privada, un gobierno que piensa que todo empresario por definición es abusador, es explotador, es evasor de impuestos, nosotros creemos que no, nosotros creemos que la empresa es el motor de la economía y cuando hablamos de empresa nos referimos a las microempresas, nos referimos a las pequeñas empresas, a los pequeños comercios que son los que más empleos generan y nosotros hacemos una apuesta decidida por ellos, por esa economía libre, también hacemos una propuesta viable para un sistema universal de salud, un sistema que incluya un financiamiento adecuado, un financiamiento de los tres órdenes de gobierno, un financiamiento también de la sociedad vía impuestos, pero que verdaderamente nos permita tener un sistema fortalecido, no hay que olvidar que antes de que estallara la pandemia del COVID, este gobierno se había dedicado a debilitar nuestro sistema de salud, como eliminaron el seguro popular, que había sido una política pública, vuelvo al ejemplo, una política pública exitosa cuando el PAN gobernó y que este gobierno pues la destruyó, habían debilitado, le habían dedicado menos presupuesto, destinado menos presupuesto al tema de salud, bueno, nosotros en nuestro programa Acción Política queremos incluir una propuesta viable en el tema de salud, que ahora será uno de los principales temas en las próximas campañas, también en este programa Acción Política nosotros nos presentamos como un partido moderno, un partido que promueve las energías limpias, que promueve las energías renovables, esto lo venimos diciendo desde la campaña pasada, ustedes recordarán cuántas veces nuestro entonces candidato presidencial Ricardo Anaya no insistía en esto, en las energías limpias, en una decidida apuesta por estas energías renovables y desgraciadamente tenemos un gobierno que está congelado en el tiempo, que sigue apostando por el carbón y el petróleo, esto es impresionante, es un gobierno que precisamente como decíamos antes vive en esta visión romántica de la historia y por lo tanto pues está congelado en el tiempo y no entiende los cambios que en el mundo se han producido. También por supuesto en este programa Acción Política reiteramos nuestra defensa del derecho a la vida, la importancia de la familia, algo que pues también históricamente nos ha dado mucha identidad como partido, promovemos la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, mujeres y hombres, esto ha sido parte de la lucha histórica del PAN, por eso cuando de repente había grupos que se inconformaban porque el PAN se sumaba a los diversos movimientos que se hicieron en contra de los feminicidios en el mes de marzo, pues el PAN tiene toda la legitimidad histórica gracias al PAN no hubo voto para la mujer, nosotros fuimos el primer partido que propuso el voto para la mujer, cuando el PAN gobernó se creó el INMUJERES, muchísimos de los avances de la mujer se dieron precisamente a las iniciativas del PAN, la paridad fue producto de una iniciativa de una senadora del PAN, también de la Ciudad de México, Kenia López-Labadán, es decir, el PAN tiene toda la autoridad moral, toda la legitimidad para promover esta igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, también por supuesto en este programa reformamos nuestro compromiso en la lucha contra la corrupción mediante el mejoramiento institucional, esto es muy importante, vuelvo a lo mismo, vuelvo a mi reflexión original sobre las políticas públicas, la lucha contra la corrupción no puede ser algo voluntarista, de repente vemos en las conferencias mañaneras como el presidente de la república dice que ya en México ya se acabó la corrupción, así es, ya se acabó la corrupción y ya se acabó la impunidad, es una afirmación digo falsa evidentemente porque vemos las casas de Irma Eréndira Sandoval, de John Ackerman, de Manuel Vardes, vemos que la corrupción sigue intacta, pero más allá de eso, aun suponiendo que eso no existiera, lo que dice López Obrador es algo completamente voluntarista, como yo soy honesto es lo que él dice vamos a suponer que él sea honesto como yo soy honesto entonces ya no hay corrupción porque ya los demás ya nadie va a querer actuar de manera corrupta si el presidente es honesto insisto, es un tema voluntarista la lucha contra la corrupción es mediante leyes, mediante normas, mediante reglas, mediante instituciones por eso nosotros insistimos en que la mejor política pública contra la corrupción es tener instituciones y reglas y leyes adecuadas que no dependan de la voluntad de una persona. También en este programa incluimos un enfoque integral del tema de seguridad a partir de la defensa del Estado de Derecho proponemos una política social que aumente las capacidades de las personas más allá del asistencialismo este es otro tema que a mí me gusta mucho porque es otro ejemplo el tema de la política social de cómo nos diferenciamos los panistas de la visión tradicional de la izquierda. La visión tradicional de la izquierda es una visión asistencialista, es una visión de la edad viva pública, es una visión despensera, te voy a dar tu despensa y ya con eso. Sin embargo, eso evidentemente no termina con la pobreza, pero que genera una dependencia y esa dependencia se traduce en clientelismo político, en clientelismo electoral. Como yo dependo de la despensa que tú me das, pues voy a seguir votando por ti, porque si ya no voto por ti, ya no me la van a dar. El PAN nunca ha pensado que la política despensera, permítanme que use ese término, sea lo mejor. El PAN lo que quiere es una política social que aumente las capacidades de las personas. ¿A qué nos referimos con las capacidades de las personas? Que si una persona analfabeta aprende a leer y escribir, va a tener más oportunidades. Si esa persona además tiene acceso a una carrera universitaria, va a tener todavía más universidad, más oportunidades. Si esa persona además habla un idioma adicional, aprende a hablar el inglés y después otro idioma, esa persona va a tener aún más oportunidades. Entonces, al aumentar las capacidades de las personas, eso es lo que va a hacer que una persona pueda salir de una situación de desventaja. En cambio, la izquierda lo que quiere es tener al pueblo empobrecido para que viva de la caridad pública. A veces pareciera, por perverso que parezca, que esa es la auténtica estrategia del gobierno de López Obrador, empobrecer a la población para entonces poder aprovecharse y lucrar políticamente de esa realidad. También, como ya decíamos, en este programa se defiende una política educativa de calidad, una política con valores, pero que además se garantice el derecho de los padres de familia. En nuestro sistema educativo, los padres de familia han sido los grandes olvidados. Cuando nosotros lo que tenemos que lograr es que los padres de familia se involucren más en la educación de sus hijos y tengan derecho también a opinar sobre los contenidos que aprenden en la escuela. Y esa ha sido una lucha histórica también del Partido Acción Nacional. Y finalmente, también en este programa se promueve que la democracia y los derechos humanos van más allá de nuestras fronteras. Por eso nosotros no podemos tener una política exterior de avestruz que esconda la cabeza bajo el falso principio de la no intervención o de la libre determinación de los pueblos. Esa doctrina estrada que este gobierno tanto repite, que es finalmente la doctrina del viejo priismo, no sirve en un mundo globalizado. Nosotros creemos que el PAN y el país, México, debe defender la democracia y los derechos humanos en cualquier organismo multilateral. En fin, son algunas de las ideas que están en este nuevo programa de acción política que, como les decía, ya va muy avanzado y lo vamos a tener listo en los próximos meses antes de que concluya este año. Déjenme, para concluir, hacer una rápida reflexión acerca de la situación de nuestro país y por qué esta situación y este contexto nos obliga como panistas a tener la mejor propuesta de gobierno y el mejor catálogo de políticas públicas para convencer a la gente. A ver, actualmente tenemos una crisis múltiple, por eso es tan delicada la situación que se ve actualmente en nuestro país. Hemos tenido épocas de una terrible crisis económica, hemos tenido épocas de una terrible crisis en materia de inseguridad, hemos tenido épocas de una terrible crisis política, piensen ustedes en los años 90 cuando mataron a Colosio, a Ruiz Maciel, levantamiento de chapas, etcétera. Sin embargo, prácticamente nunca en nuestra historia habíamos tenido una época en la que todas las crisis se manifiesten al mismo tiempo. Hoy tenemos una crisis económica brutal, se calcula que este año el PIB se va a contraer alrededor de 10 puntos, eso va a llevar a la pobreza aproximadamente a 20 millones de personas adicionales a las que ya hay, eso va a llevar a la informalidad a todavía más personas, al desempleo. Tenemos además una crisis en materia de salud terrible, el tema del COVID-19, una crisis a la que no se le dé salida, aunque el gobierno voluntaristamente diga que ya pasó lo peor, esa es una afirmación voluntarista, sigue esto cada día peor, cada día hay más muertos y más infectados que el día anterior, la curva sigue para arriba, la curva de contagiados por día, y eso evidentemente va a tener consecuencias económicas, anímicas, seguramente todos nosotros conocemos algún familiar, algún amigo que desgraciadamente se ha visto con este problema de la enfermedad o que tristemente haya fallecido. Tenemos una violencia que no cesa, la violencia está peor que nunca, el año pasado, 2019, cerró como el año más violento, los cinco meses, seis meses que llevamos este año, casi siete, sigue hacia arriba los homicidios dolosos, no sé, y además el presidente pues hasta pareciera que la lleva bien con los grupos delictivos, el Chapo Guzmán, por ejemplo, pues fue a visitar a su mamá o liberó a su hijo, en fin, y estos grupos delictivos además con total impunidad se dedican a repartir despensas entre la población vulnerable, lo que pasó hace dos semanas con el secretario de Seguridad Ciudadana aquí en la Ciudad de México, una balacera en pleno paso de la reforma. Tenemos una terrible polarización política, una crisis política espantosa, un presidente que está en un proceso de concentración de poder y que verdaderamente quiere instaurar un régimen autoritario, quiere aplastar, quiere avasallar a la oposición. Eso es lo que estamos viendo todos los días y está dividiendo y confrontando. Entonces tenemos cuatro crisis que se potencian entre sí, una crisis política, una crisis de violencia, una crisis económica y una crisis de salud. Miren, esta es la más reciente encuesta que publicó el periódico El Financiero acerca de cómo los ciudadanos están viendo actualmente la situación del país. Llama la atención cómo ha perdido aprobación el presidente López Obrador. Si nosotros comparamos cómo estaba ese año y medio que tenía una aprobación del 83%, hoy vemos cómo el presidente tiene una aprobación del 56%, es decir, ha perdido casi 30 puntos en año y medio. Esto no es cosa menor. Empezó muy alto, pero ha ido perdiendo de manera muy sistemática, lenta, pero sistemáticamente. Ya hay un 42% que no aprueba a este presidente. Y si nos vamos por temas, vamos a ver cómo en prácticamente todos los temas este gobierno está reprobado. Incluso en los temas que este gobierno más presume, por ejemplo, presume tanto la lucha contra la pobreza, los apoyos directos que da la población, el 60% de la gente cree que lo está haciendo mal o muy mal y solo el 22% cree que lo está haciendo bien o muy bien. La lucha contra la corrupción, que es otro de los estandartes de este gobierno, pues igual, el 50% cree que lo está haciendo bastante mal. Seguridad pública, pues ya ni digamos el 63%. Incluso en materia de salud, que al principio la gente le dio un voto de confianza al gobierno cuando empezó esta crisis, pues ya la mitad cree que lo está haciendo muy mal. Y en materia económica, pues es donde peor le está yendo al gobierno. El 65% cree que lo está haciendo mal o muy mal. Ya el 44% de la población cree que el presidente le está fallando a los mexicanos y el 51% un poquito más, pero la mitad prácticamente cree que está cumpliendo. Es decir, vemos una situación política en la cual la gente ya está despertando, ya se está dando cuenta de que este presidente no está haciendo bien las cosas. Entonces, frente a esa realidad, nosotros tenemos que saber que el PAN es la alternativa. Somos una alternativa democrática porque siempre hemos buscado la democracia en nuestro país. Somos una alternativa humanista porque tenemos unos principios, porque tenemos una visión de la realidad que es el humanismo político, que es una visión de bien común, de solidaridad, de dignidad humana, de subsidiariedad. Una visión que cuando la traducimos al día a día podemos ver que la gran mayoría de los mexicanos se identifican con ella. Somos además una alternativa sensata, nosotros no hacemos locuras, no somos un partido de gente enloquecida, como Morena, por ejemplo. Ustedes vean a estos personajes tipo John Ackerman, Epigmenio Ibarra, Gibran, Irmeréndira Sandoval, son gente verdaderamente enloquecida, son radicales, es gente loca, que tienen poder y pierden el piso, y quieren hacer una revolución y piensan que están en la Cuba de los años 50. Nosotros no, nosotros somos un partido de gente sensata, de gente responsable, por eso donde el PAN hoy en día gobierna, gobierna de manera responsable, en los 10 estados donde gobernamos, en los más de 400 municipios. Somos además una alternativa seria, ¿no? No estamos jugando a la política como pareciera que Morena y este gobierno hacen, sino que nosotros hemos demostrado en los hechos que tenemos capacidad y experiencia. Entonces, por eso mismo, y con eso termino para escucharlos a ustedes, por eso mismo, el PAN está llamado a ser esa opción que verdaderamente conquiste el voto de los mexicanos en las elecciones del próximo año. Pero para ello es necesario primero tener un muy buen programa electoral y ese programa electoral o esa plataforma electoral en buena medida va a depender de que logremos hacer un buen programa de acción política. Este programa de acción política que como les decía ya lo estamos concluyendo y que de ahí se derivarán plataformas. Me comentaba Eric que aquí en la Ciudad de México también estarían pensando eventualmente hacer su propio programa de acción política. Creo que sería muy importante porque la Ciudad de México además tiene problemas específicos, temas específicos donde es fundamental que el partido tenga un lineamiento y tenga una respuesta y tenga una alternativa de solución. Pero además también como partido pues tendremos la gran responsabilidad de postular a las y a los mejores candidatos el próximo año para que de esa manera podamos ser un partido verdaderamente sensato, responsable, que ofrezca a las mejores personas y a las mejores ideas. Y de esa forma pues estoy seguro que la gente nos va a voltear a ver y va a confiar en nosotros como ya ha confiado en nosotros en otros momentos de la historia de México y en la historia de nuestro partido. Así que pues yo celebro mucho que se estén llevando a cabo estas sesiones de este Laboratorio de Ideas porque estoy convencido que de aquí saldrán muchas ideas muy novedosas, muy innovadoras y muy útiles para poder conquistar la voluntad de los mexicanos el próximo año. Pues muchas gracias y estoy a sus órdenes para cualquier pregunta o cualquier comentario. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias secretario. Justamente el factor que diferencia al PAN de tal vez otras opciones políticas siempre ha sido justamente la técnica y bien comentas esta muy buena frase de don Manuel Gómez Morín que la técnica se entiende no solamente como ciencia sino que la supera y está atada a un criterio moral un criterio humano entonces es muy importante que nosotros podamos entender esto. Para pasar ya al tema de preguntas y respuestas que ya veo personas que están haciendo los favoritos de levantar la mano les pediría que lo hagamos por medio de la lista de participantes viene ahí una opción que dice raise hands entonces les pediría que lo hagan por ahí para poderles dar la palabra y mientras esto culmina secretario quisiera hacerte una pregunta que pues yo como panista me lo han hecho muchísimas veces y uno en algún momento tienes alguna respuesta pero creo que es muy importante que tú nos pudieses contestar esto estamos enfrentándonos a un partido político como bien comentas que no solamente no está dando resultados sino que estamos siendo cada vez más perjudicados como mexicanos porque aquí no es como que salgas a la calle y ah pues tú eres panista entonces a ti no te asalto no agarra parejo a todos hayamos votado o no por el presidente pero en este momento donde justamente personajes que pues yo veía tal vez en los documentales de los ochentas y los noventas en México pues empiezan a emerger nuevas personas bien comentabas un John Ackerman un Epic Men Ubarra que ya es como el Chuck Norris mexicano que ha sobrevivido todo qué clase o sea por qué este partido político que está haciendo las cosas tan mal se ve que está cayendo en las preferencias se ve que los personajes caen en la aprobación pero que eso todavía no está llegando o no ha habido alguien que capitalice la caída de popularidad de esta opción política entonces yo quería preguntarte qué debemos de hacer no solamente como dirigencia sino como panistas individuales como personas que tenemos acceso a nuestras familias a nuestros amigos que vamos a una comida tal vez ahora no tanto pero que estamos en muchas reuniones de Zoom o sea qué podemos hacer como panistas individuales como personas para poder apoyar a generar credibilidad al partido que las personas nos vean otra vez como esta alternativa que bien comentas que lo somos pero para poder nosotros capitalizar esta caída y esta decepción secretario me encanta la pregunta me parece muy útil mira en los años 90 justo cuando el viejo sistema político mexicano se estaba desmoronando y se estaba desmoronando causándole un grave daño al país acordémonos del levantamiento en Chiapas el asesinato de Colosio el asesinato del Cardenal Posadas el asesinato de Ruiz Macié la crisis del 95 el error de diciembre cuando estaba pasando todo eso el entonces presidente del PAN Carlos Castillo Peraza dijo que era el momento de lo que él llamó la política total dijo es el momento de la política total ¿a qué se refería él con eso? que el PAN tenía que multiplicarse tenía que diversificarse tenía que estar en todos lados ¿no? el PAN tenía que hacer una actividad casi extenuante precisamente para convencer a la gente de que en esos momentos críticos en los que por los que el país estaba pasando el PAN era esa alternativa y la verdad es que esa estrategia dio resultados porque en esos años el PAN empezó a ganar muchas gubernaturas muchas alcaldías y finalmente el PAN ganó la presidencia de la República en el año 2000 yo diría que nuevamente es el momento de la política total de estar en todos lados de estar en los medios de comunicación de estar en las redes sociales de estar en todos estos espacios cibernéticos el Zoom cualquier tipo de aula virtual que pueda existir en cuanto se pueda estar también nuevamente en las calles tocando puertas que la gente vea que realmente nosotros somos esa alternativa porque además déjenme decirles también que la oposición en México encabezada por Acción Nacional que somos el principal partido de oposición la oposición ha tenido logros importantes que hay que hay que conocerlos y hay que repetirlos porque yo sé que muchos de ustedes o todos sus porque a mí también me ha pasado seguramente han escuchado esta frase de familiares de amigos de vecinos ¿dónde está la oposición? no vemos a la oposición no vemos al PAN vean todo lo que está pasando en el país y ustedes ¿qué están haciendo? no vemos liderazgos no vemos al partido hacer algo seguramente todos ustedes así así se han encontrado con gente que así opina bueno déjenme decirles que a pesar de que pudiera existir esa percepción la realidad es muy diferente la oposición ha tenido logros fundamentales en los últimos meses gracias a la oposición por ejemplo se logró impedir que saliera adelante la ley Bonilla en Baja California el PAN presentó una acción de inconstitucionalidad gracias a la oposición se impidió que el próximo año el presidente apareciera en la boleta electoral con la revocación de mandato gracias al PAN se pasó para el año 2022 la revocación de mandato gracias a la oposición se logró impedir que se convocara un periodo de extraordinarios excepciones para modificar la ley de presupuesto y que el presidente pudiera meterle mano al presupuesto en cualquier momento con el pretexto de una crisis un poco lo que aquí también está pretendiendo hacer Claudia Sheinbaum gracias a la oposición en este caso a medios de comunicación se han logrado también documentar varios fraudes y varios hechos de corrupción de este gobierno es decir si hay oposición en nuestro país lo que pasa es que es una oposición plural es una oposición diversa porque diverso y plural es el país y porque nosotros no tenemos a un caudillo nosotros no creemos en un mesías como López Obrador que era el único gran caudillo de Morena es como un sistema donde él es el sol y todos los demás son planetas y son satélites que giran a su alrededor el PAN nunca le ha apostado a eso el PAN nunca le ha apostado a un caudillo en la oposición hay muchos líderes hay líderes empresariales hay líderes sociales hay gobernadores hay diputados hay senadores hay dirigentes de partido yo estoy seguro que en esta misma sesión hay también muchos líderes no puede ser que son liderazgos más horizontales porque somos liderazgos más democráticos sin embargo yo creo que tenemos la gran tarea de articular todos esos esfuerzos y eso sí requiere que el PAN se presente el próximo año haya o no alianzas electorales como la opción para todos aquellos que quieren que México pues siga siendo un país democrático Muy bien muchísimas gracias secretario creo que es muy importante justamente ese tema luego nos comentan que por qué nada más nos quejamos pero justamente comentas hemos hecho mucha propuesta hemos trabajado mucho hemos logrado mucho y justamente así es como esperamos continuar si me permite secretario abrimos un algún tanto de preguntas que te puedan llegar a comentar si nos das favor de resolverlo y este el administrador si me puede apoyar con el tema de el timer y le damos la palabra por favor a Omar Santiago Bueno ¿Sí? ¿Me escuchan? Hola Omar bienvenido ¿Qué tal? ¿Qué tal? Este me 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 mueve un poquito la situación del tema porque la elección bueno más bien el en la sesión pasada hablábamos lo que nos pedían que viéramos la parte de humanizar la política pública y tomamos un poco la referencia de el presente el pasado y por qué hacer una proyección hacia el futuro para poder entender y cómo hacer esta proyección en la exposición la primer pregunta radica la izquierda para opinión del ponente la izquierda en general es mala o exclusivamente de las políticas públicas que se están generando con la izquierda reflejada en morena esa sería la primera porque yo lo yo lo percibí como que en general la izquierda es mala a esto yo voy de que bueno si hablamos de una humanización tendríamos que hacer también parte de la cuestión de la izquierda que son las personas de los sectores estimado estimado mar ahorita continuamos tenemos hasta un minuto para poder generar la pregunta para poder hacer un poquito más dinámico te late y ahorita regresamos contigo secretario quieres que hagamos una por una hacemos un tanto de tres si quieres vamos haciendo una por una para ver la la ilación Omar muchas gracias por tu pregunta y entiendo perfectamente tu punto mira yo lo que te diría no quiero hacer un análisis moral ético sobre si una visión política es buena o mala yo siempre te diría que son visiones diferentes por eso hay pluralidad política lo primero que yo te diría es que no hay que pensar que la izquierda tiene el monopolio de la preocupación social que la izquierda es la única que pretende el mejoramiento de vida de los pobres esto es lo que ellos nos quieren hacer creer o lo que a lo mejor nosotros no hemos tenido la capacidad de hacer que la gente piense de manera diferente pero yo te puedo decir que desde una visión del humanismo político como la que defiende el pan nosotros tenemos un profundo compromiso o debemos de tener un profundo compromiso con la sociedad con los grupos más vulnerables y también por supuesto con los grupos más pobres lo que pasa es que lo que a nosotros nos diferencia o nos debe diferenciar es que nosotros nosotros no vemos a los pobres como un botín político o no vemos a los pobres como un botín electoral acuérdense el eslogan de campaña del presidente era primero los pobres nosotros no lo vemos como un botín electoral nosotros los vemos a los pobres al igual que a los ricos o a las clases medias o a cualquier grupo social los vemos como personas como personas que tienen una dignidad y que por lo tanto desde el servicio público tenemos que generar las condiciones para que puedan desarrollarse al máximo y de forma integral porque eso es lo que nosotros consideramos que es el bien común es decir el PAN no es un partido de clase nosotros no somos el partido de los obreros no somos el partido de los trabajadores no somos el partido de los empresarios no somos el partido de los ricos no somos el partido de los pobres somos o aspiramos a ser el partido del bien común nosotros consideramos que la sociedad no tiene que estar compartimentalizada No tiene que estar segmentada, sino que tenemos que generar las condiciones para que todos tengan las mismas oportunidades. Evidentemente, ya después, a partir de la actuación de cada quien, los resultados podrán ser diferentes, pero al menos que todos puedan tener las mismas oportunidades. Entonces, no, yo no quería denostar como tal a la izquierda. La izquierda, como cualquier ideología, merece todo mi respeto. Yo simplemente decía que nosotros tenemos una preocupación social que nos diferencia, al menos de esta izquierda morenista, en que no vemos a los pobres como un botín electoral. Porque si nosotros observamos los resultados de este gobierno, vemos que, desgraciadamente, a quien más están perjudicando sus políticas es a los más pobres. Veíamos hace dos días una estadística, el 71% de los que han fallecido por el COVID-19 son gente sin estudios, es gente de pocos ingresos, es decir, son los más pobres. Precisamente por lo equivocada del manejo que se ha hecho de esta pandemia, a quien más está perjudicando es a esos sectores. Nosotros lo que queremos es gobernar para todos y no creemos tampoco en la lucha de clases, que eso históricamente algunas izquierdas lo han promovido. Y insisto, nosotros no somos un partido de clase, sino que aspiramos a ser el partido del bien común. Espero haberte respondido tu pregunta. Gracias, Omar. Muchas gracias, secretario. Por favor, le damos la palabra a Omar Armenta. Omar, un minuto para formular tu pregunta, por favor. Gracias. Buenas tardes tengan todos. Secretario Fernando, a todos los de Ciudad de México. Agradecerles. Yo soy Omar Armenta, yo soy el secretario de Estudios y Propuestas de San Andrés Cholula, en Puebla. Mi pregunta es la siguiente. Cuando se usan las políticas públicas para obtener dividendos a través de la asignación de obra pública, que es muy común, desgraciadamente al interior, que podemos diseñar, cómo podemos poner candados, mecanismos, o hacer algo que controle esto y que la política trate de llegar como fue diseñada o como fue pensada. Yo pienso que las políticas públicas no son malas, sino la ejecución de ellas, la culminación, es lo que mata la política pública. Muchas gracias. Muchas gracias, Omar. Y si me permite, secretario, le damos la palabra de una vez a Mayra Martínez para que nos ayude a formular su pregunta. Por favor, Mayra, hasta un minuto, por favor. Claro, gracias, Eric. ¿Listo? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Bienvenida. Gracias. Hola, maestro Fer. Yo no soy militante del PAN, mucho menos, pero me da mucho gusto que hayan abierto este tipo de espacios para las personas que estamos preocupadas por lo que está pasando con la situación política del país, que en realidad está afectando a muchísimas otras áreas. El otro día estaba pensando en cuál sería el gran tema de este gobierno y realmente me di cuenta de que la persona de su gobierno con la que pasa más tiempo es con Jesús Cuevas, que es de comunicación, más que con el gabinete de seguridad, más que con el gabinete de seguridad, más que con el gabinete de economía, más que con cualquier otro tema, a lo que más se está abocando, es como temas de comunicación. Y por eso creo que son los que nos quedan. Cortamos el audio al minuto, Mayra, pero ahorita, si me permite, regresamos. Y el tema es, vamos a hacerlo un poquito más dinámico, pero les comento, si llegamos a superar el tiempo y no lo logramos formular bien, Les pido que nos envíen un correo con su pregunta y justamente vamos a contestar absolutamente todo lo que nos pregunten para hacer la clase un poquito más cortita. Entonces, secretario, si nos apoyas con la formulación de las respuestas. Sí, bueno, lo primero que decía Omar Armenta respecto a la asignación de obra pública, ese es un tema complejo y es un tema que merece atención, sobre todo cuando quien lo hace son legisladores, ¿no? Porque esto en muchos casos se ha prestado a corrupción y se ha prestado también a la invasión de facultades, ¿no? Por ejemplo, si un legislador considera que en su distrito se tiene que construir un puente y asigna recursos para construir el puente, pues ¿dónde queda el presidente municipal? A lo mejor el presidente municipal le dice, pues eso no viene en mi plan municipal de desarrollo, ¿no? En fin. Y además eso también se puede prestar a otro tipo de actividades indeseables, ¿no? Esto yo creo que es algo que se tiene que regular, más ahora con la reelección legislativa, que se puede prestar mucho a hacer ese tipo de asignaciones simplemente para generar clientelas, ¿no? Yo creo que es un tema en el que hay que poner toda la atención y de hecho es un tema que estamos abordando también en este programa de acción política, ¿no? Y de lo que decía Mayra, coincido contigo, este gobierno, pues es un gran manipulador y hay que reconocer que López Obrador hasta ahora, a lo largo de su trayectoria política, ha tenido una muy buena capacidad para comunicar, precisamente por su estilo, por el utilizar frases muy simplistas, frases con las que aparentemente todo el mundo puede identificarse, todo el mundo puede entender. Sin embargo, eso pues se acaba convirtiendo en pura propaganda indeseable y vemos además ya incluso la forma como este gobierno agrede en redes sociales a través de bots y toda esta red amplio, pues agrede a todos los que no piensan como él o a todos los que lo critican. O el propio presidente que todos los días también descalifica a los medios que son críticos con él, ¿no? Y esto sin duda es un atentado a la libertad de expresión, porque aunque el presidente diga que él no va a censurar a nadie, sin embargo, cuando desde la tribuna más alta del país, que es la presencia de la república, se estigmatiza un medio, pues es un, es, es, inmediatamente se le está poniendo en la mira y está generando que a ese medio se le puedan retirar de manera automática anunciantes, gente que se le pueda publicitar ahí, es decir, es una relación completamente asimétrica por el poder que tiene el presidente de la república. Así que yo creo que ese es uno de los hechos que más nos deben de preocupar, porque sin duda es uno de los elementos que pone en riesgo también nuestra democracia, ¿no? Súper bien, muchísimas gracias, Secretaría. Y si me hacen favor, Héctor Azahel, ¿puedes prender tu video para poderte dar la palabra? Por favor. Ok, vamos a pedir que pongan el video para poderles dar la palabra, ¿vale? Entonces, vamos a pasar. ¿Puedes poner tu video, Héctor, de favor? Si no, pasemos con Irving Vargas, por favor, démosle la palabra. ¿Qué tal? Mucho gusto. Saludos a Fernando Doval, extraordinaria plática. Yo tengo una pregunta respecto al programa de acción política. Algo que vemos que pasa constantemente en cada elección, en cada campaña, en cada elección constitucional, es que el programa de acción política no siempre se traduce en acciones de gobierno, ni siquiera en propuestas de los candidatos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacer vinculante el programa de acción política a los candidatos y a los gobiernos? ¿De qué manera podemos traducir esas propuestas y esa visión que se plasma de manera, pues, muy sesuda, muy estratégica y con profunda inspiración en nuestros principios, que se traduzca realmente en las campañas y luego en los gobiernos? Muchas gracias. Muchas gracias, Irving. Y, si gusta, la contestamos ahora. Sí, Irving, pues, tienes toda la razón. Esto muchas veces nos ha pasado con documentos que se quedan simplemente en buenas ideas, pero que después la gente, cuando llega al cargo, no las cumple. Para evitar eso, estamos en la reforma de estatutos, que también se está discutiendo en paralelo, incorporando un artículo donde diga que este programa es vinculatorio para todos los militantes de acción nacional. Además, ya, ojo, ya las plataformas ya lo son. Cuando cualquiera de nosotros es candidato, cuando tú tomas protesta como candidato, una de las cosas que protestas es a cumplir y hacer cumplir la plataforma electoral del partido. Por eso es tan lamentable cuando luego vemos legisladores en el país o en algún estado en particular que de repente votan diferente a lo que el partido establece. Bueno, cuando ellos fueron candidatos se comprometieron a cumplir con esa plataforma. Bueno, pues, lo mismo va a pasar con el programa de acción política. La idea es que en el estatuto se establezca la obligatoriedad de su cumplimiento para autoridades a cualquier nivel. Y Héctor Acel ya nos hizo favor de prender su video. Le podemos dar la palabra, por favor. Hasta un minuto, Héctor, por favor. Bueno, ¿me escucha? Perfecto, Héctor. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias también al ponente. Mi pregunta va en el siguiente sentido. Uno de los principales problemas que hemos visualizado y que Andrés Ataide coincide también con esta idea es que la comunicación con el pueblo no es el brazo más fuerte del PAN. ¿Cómo poder fortalecer en ese sentido para 2021 y 2024 llegar con mayor injerencia en la gente y que eso se traduzca en fuerza en las urnas? Y aprovecho de paso también, ya que me cae un poquito de tiempo, para celebrar que hayan frenado esa reforma morenista en cuanto al arrendamiento. Y pues estaría bueno hacer una contrapropuesta para que subsidien a aquellos que no puedan pagar a tiempo sus rentas. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Héctor. Y para cerrar este bloque, le damos, por favor, la palabra a Aldo Carrillo. Aldo, bienvenido. Gracias. Buenas tardes a todos. Qué gusto, Betaldo. Fer, las conclusiones de tu pregunta. ¿Por qué el PAN es la mejor alternativa? No hace falta, en todo el análisis que han hecho, la autocrítica. El PAN es la alternativa realmente en estos momentos cuando vemos que hay una crisis de los partidos políticos. El PAN realmente es la opción más democrática cuando hemos tenido reveses en tribunales electorales. Es la más humanista cuando hemos visto cómo se comportan algunas personas egresadas o salidas del PAN. Es la más sensata, en serio. Hemos tenido casos no muy lejanos, lo que ocurrió en Brasil con algunos miembros del PAN. Somos la más responsable realmente. Ese es un tema que me parece que nos pega porque mediáticamente nos ven como otro partido más, no como una diferencia. Y en tu análisis creo que veo mucha falta de autocrítica. Si gustas, contestamos, secretario. Sí, claro. A ver, comienzo por esto que dice Aldo. A ver, Aldo, coincido absolutamente contigo. O sea, no es mi interés ni creo que el de ninguno de nosotros decir que somos un partido inmaculado, perfecto. Evidentemente no lo somos porque además como toda organización humana, pues estamos compuestos por hombres y por mujeres que nos equivocamos, que muchas veces los anhelos que nos mueven no son los mejores. Y eso lo hemos visto en el PAN y lo hemos visto en todos los estados. Y desgraciadamente es una realidad. Yo creo que esa autocrítica hay que manejarla, hay que tenerla. Sobre todo hay que tenerla al interior, yo diría. Adentro del partido hay que generar espacios de diálogo, espacios donde podamos decir las cosas como son y que se establezcan lineamientos de solución. Porque si no, tampoco se trata de hacernos terapia entre nosotros. Se trata de pensar en cómo vamos a solucionar los problemas que nos aquejan. Por ejemplo, ahora que se ha estado llevando a cabo este ejercicio de reforma estatutaria, yo ahí no he participado tanto, pero bueno, sé que es un proceso que se está llevando a cabo también en el Comité Nacional. Pues hubo varios foros, hubo varias mesas precisamente para detectar los problemas internos que tenemos y ver cómo se pueden solucionar mediante el estatuto. Por ejemplo, temas como la afiliación, temas como la selección de candidatos, la elección de dirigentes, en general nuestra vida interna. Yo coincido contigo. O sea, tenemos que solucionar muchos temas al entero del partido. Y nadie lo puede negar y no vamos a decir que somos inmaculados. Sin embargo, yo sí me atrevería a decir que a pesar de eso, sí somos hoy en día la mejor opción. O sea, tampoco pensemos que vamos a lograr en algún momento convertirnos en un partido ideal. ¿En qué sentido? Siempre vamos a tener problemas. Siempre vamos a tener conflictos. El PAN los ha tenido a lo largo de toda su historia. O sea, no pensemos que eso es algo de ahora, que es algo de cinco o seis años para acá. Desde la propia fundación del partido hubo también diferencias internas, hubo polémicas, hubo conflictos, hubo militantes que fueron expulsados. O sea, el PAN ha tenido crisis internas durante sus 80 años de historia. Sin embargo, ha logrado salir adelante porque al final del día ha sido más fuerte esa identidad, esa mística, como le llaman algunos, ese convencimiento que mueve a muchos panistas de manera sana y honesta que los conflictos que pudiera haber. Entonces, yo creo que tenemos nosotros que tener la capacidad de defender esa visión del partido y de presionar para que hoy en día todos los actores del PAN seamos conscientes de que ante la situación que se vive en México, el PAN no le pertenece a un grupo, no le pertenece a una persona. El PAN le pertenece a los mexicanos. Y justamente ahora tenemos la enorme responsabilidad de ser una herramienta al servicio de los mexicanos. Porque si no lo somos el próximo año, se nos puede ir la última oportunidad. El 2021 puede ser el último tren para que esta democracia que tenemos en México y que hemos construido con tanto trabajo y que es todavía tan perfectible, pueda mantenerse y pueda eventualmente fortalecerse. Así que coincido contigo, Aldo. No quise dar la impresión de que no es importante la autocrítica. Sin duda lo es. Pero también es importante afuera, hacia afuera, convencer a la gente por qué legítimamente consideramos que somos los mejores. Lo que decía Héctor Azael relacionado con la comunicación. Mira, yo creo que es un tema de comunicación, pero también es un tema de contenidos. Durante muchos años hemos escuchado muchos. En el PAN tenemos el grave problema de la comunicación. Yo creo que no es un problema tanto de comunicación, sino de contenidos. Cuando el PAN ha dejado de tener ideas, y hago un poco la autocrítica a la que apela con razón a Aldo. Cuando el PAN ha dejado de tener ideas, cuando el PAN ha dejado de tener contenidos, pues tampoco hemos tenido la capacidad de comunicarlos. ¿Por qué no es que vamos a comunicar? Si no hay fondo, pues la forma, la comunicación no deja de ser forma. A ver, yo estuve tres años al frente de la comunicación del partido y soy muy consciente de la importancia que tiene una buena comunicación. Pero la comunicación, insisto, no deja de ser forma. Si no hay fondo, podemos tener la mejor forma, que esa forma no va a ser efectiva. Tenemos que tener fondo. También, por supuesto, si tenemos fondo, pero no tenemos forma y no la sabemos comunicar, pues tampoco va a servir. Yo creo que lo que el PAN requiere es una actualización de sus ideas y de sus contenidos. Y un poco justamente el programa de acción política va en ese sentido. Va en generar esos nuevos contenidos, esas nuevas ideas, para entonces sí ya poderlas comunicar. Y que la gente entienda bien cuál es la identidad del PAN, en qué nos diferenciamos de los otros partidos. Y por lo tanto, por qué le conviene más votar por nosotros y no votar por otros partidos. Muchas gracias, secretario. Gracias, secretario. Sí, claro que sí. Bueno, de entrada, respecto al programa de acción política, ya hemos estado haciendo varios foros, pero además hay permanentemente en la página del partido un sitio donde la gente se puede meter y puede mandar propuestas, puede mandar comentarios para enriquecer este programa de acción política. También estamos ya en el proceso de elaboración de la plataforma 2021 y ahí también se están llevando a cabo foros en todo el país. Por este mecanismo, evidentemente no se pueden todavía reuniones presenciales, pero también se han estado llevando foros. Yo ahí les diría a todos que estén atentos para ver en qué momento se pueden conectar, aunque no sean del estado donde se están llevando a cabo, sean del otro estado, igual pueden participar. Y eso también en la página del partido pueden encontrar toda la información. Perfecto. Pues secretario, de verdad muchísimas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu conocimiento, por explicarnos estos procesos que son tan importantes. Te pedimos que nos sigas acompañando, que sigas apoyándonos como lo has venido haciendo todo este tiempo, para que podamos seguir siendo esa opción política, porque también sabemos que el bastión del partido de enfrente es la Ciudad de México. Y justo si podemos trabajar aquí y tener muy buenos resultados, pues obviamente toda esta tentación populista, he dicho ya ni tentación, de hecho ya es una realidad. Esta realidad populista pues va a tener mucho más complicaciones y es justo eso la razón histórica del Partido de Acción Nacional. Entonces yo te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado, agradezco a todos los asistentes. Les recuerdo que las personas que nos hagan favor de elaborar una pregunta por correo electrónico, todos ya tienen mi WhatsApp, por favor no se queden con las dudas de preguntar. Ahorita por economía del tiempo no podemos hacerlas todas, pero ustedes escríbanme y yo se las haré llegar al secretario Ferdobal para que nos ayude a contestarlas. Incluso son preguntas hacia mí, preguntas hacia el exponente anterior, el presidente Ataide. Lo que ustedes tengan por favor coméntenlo y vamos a seguir ahí en mucha comunicación. Les comento que todas las sesiones de Laboratorio de Ideas van a ser los lunes y los miércoles a las 6 de la tarde. Eso ya es como tal, es como el Super Bowl que es a las 5 o el 5 en el 5. Bueno, nosotros somos lunes y miércoles a las 6 de la tarde, siempre, salvo que haya algún caso excepcional. Entonces, muchísimas gracias. Cualquier cuestión nosotros se las vamos a comentar. Y las personas que nos acompañaron hoy a esta reunión reciben la presentación de la pasada. Y justamente los que se conecten a la que sigue van a tener esta presentación, justamente generar algún incentivo para que no se pierdan ninguna clase. Si por alguna razón hay algún tema, todos estos videos los vamos a subir a YouTube. Y la idea es que ustedes tengan los apuntes para lo que trabajaremos al final, que será una evaluación de todos los conocimientos que tengamos. Les pido que se cuiden mucho, que tengan muy buena tarde y cualquier cosa seguimos a sus órdenes. Hasta pronto. Gracias, hasta luego. Muchas gracias.